Línea de Tiempo, Libro del Año. El dolor, el sufrimiento, las tormentas, tristeza y lágrimas aumentan en este mundo. El dolor, el sufrimiento, tristezas, lágrimas aumentan en este mundo. Las enfermedades del corazón, los accidentes de tránsito, las enfermedades del corazón, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y la diabetes afligen a cientos de miles de personas cada año. Los desastres naturales aparecen de repente y como si surgieran de la nada y destruyen hogares dejando una estela de sufrimiento y tristeza a su paso. Incendios forestales incontrolables. Alimentados por vientos feroces que arrasan todo a su paso. Destruyendo comunidades enteras. Los terribles efectos de la guerra. Que dejan miles de personas fallecidas. Miles de personas desamparadas. Hundidos en el caos. Caen bombas, las fuerzas de combate asolan pueblos, aldeas, comunidades enteras. Son cosas que estamos viviendo en la actualidad. Una pandemia que nos encerró a todos. Cosas difíciles. Pero la pregunta es, ¿puede surgir la esperanza en medio del caos? Sí, y es justamente de ese libro que te quiero hablar. Esperanza en medio del caos. El libro misionero del año 2019 en contexto del Día Mundial de la Juventud Adventista. Del autor Mark Finlay. Este libro nos detalla muchas cosas. Por ejemplo, las que ya he mencionado. Pero se basa principalmente en la esperanza en medio del caos. Y quizá surge la pregunta, ¿puede haber esperanza en medio del caos? La respuesta concretamente es sí. Y podríamos terminar allí esta participación. Pero quiero hacerte énfasis en algunos detalles muy importantes que enmarca este libro. En la página 25, en el subtítulo, La Esperanza Marca la Diferencia, el autor menciona. Cuando perdemos la esperanza, nubarrones de desesperación se ciernen sobre nuestras cabezas. El futuro parece sombrío. Y resulta incierto todo lo relativo al porvenir. Pero la esperanza nos conduce desde lo que es hasta lo que puede ser. Y por eso, quiero compartir contigo tres secretos de Jesús sobre la paz duradera. Para que así puedas recobrar tu esperanza. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14. El secreto número 1. Nunca perdamos la esperanza de que Jesús regresará. En el Evangelio de San Juan 14.1, inicia diciendo. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. Voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendría otra vez para llevarlos conmigo. Para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Dijo Jesús. Y en este caso, podemos entender que los discípulos estaban viviendo una situación difícil. Porque habían dejado todo por estar con Jesús. Pero ahora Jesús se iba. ¿Qué iba a suceder con ellos? Incertidumbre. Desesperación. Pero Jesús les dejó este pasaje para que ellos encontraran esperanza y fortaleza para seguir con el ministerio. Secreto número 2. Jesús está disponible en cualquier momento del día para orientarnos y dirigirnos a través de la oración. En San Juan 14.12 al 16 dice. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y hará todavía obras más grandes. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Así que no dudemos. En un momento de aflicción, de incertidumbre, de ansiedad, busquemos a Jesús. Y Él nos dará paz. Nos dará esperanza. En medio del caos. Y el secreto número 3. Es que Jesús no nos dejará solos. San Juan declara en el capítulo 14 y versículo 18. Yo no los voy a dejar huérfanos. No estamos sin Padre. No estamos abandonados. Jesús está con nosotros y está por nosotros. Por eso hoy, si tienes este libro y no lo has leído, te invito a que lo leas. Esperanza en medio del caos. Porque solamente en Jesús podemos encontrar esperanza y esa paz en medio de tanta adversidad en la cual estamos viviendo. Hasta una próxima. Línea de Tiempo. Libro del Año. Libro del Año.